Déjame mirar esa sola ¿Tú no estás viendo? ¿Vamos a comprar? ¿Con los pelos de dónde? Con los pelos no Con dinero vamos a comprar ¿Tú tienes? ¿Pelo? ¡Dinero! La respectiva parada técnica Que uno hace para comer Papita con jugo de melón Y Romaira que ahorita está bebiendo Mata India Publicidad no pagada Nosotros llegamos a playa chiquita ahora De nuevo La playa en realidad está chulísima Pero lo que pasa es que parece que como llovió Tiene marea alta Entonces no hay prácticamente Por dónde sentarse Porque se ve como que el mar se metió todo eso por ahí Entonces Romaira Yo le dije que cruzaramos para aquel lado Y ella me dijo que sí Que se iba a quitar los zapatos Y aquí hay un bajo En esos pies Entonces nosotros aquí En playa Alicia En playa Alicia Entonces nosotros aquí en playa chiquita Se supone que No íbamos a bañar en la playa ¿Verdad que sí? Porque la otra vez que Romaira vino No se bañó Ella se quedó con Kai Kai Y Kai Kai tampoco se quiso bañar Le cogió miedo al agua Hoy se muere Si ella viene y ve el agua como está ahora Se muere Entonces lo que pasa es que parece como que llovió ayer Entonces la marea está un poquito alta ¿Un poquito? La marea está un poquito alta Romaira la ve como que muy alta Pero no está muy alta La marea está un poquito alta Y Romaira Por eso no se va a bañar Ni siquiera en la orilla Pero el que se mete La orilla se trae allá Si en verdad La ola está chocando mucho Te ve allá Pero mira esa Ahí tú está ahí Te sube que te trae allá Mira allá está chocando también Entonces ahora nosotros estamos caminando Para la piscina natural Que tiene esto aquí Si no está brava la piscina Dice Romaira Pero ella cree que la piscina también tiene Tiene A ver Esa ola pueden venir de yo no sé dónde Y matar Ella cree que la piscina en la altura esa tiene ola La piscina no Pero la ola pueden venir hasta de para allá Nadie le habla de agua a ella No, no, no A mí también agua de mi baño Esa yo la controlo La mido La de baño Mira la marea de esa casa Esa casa la vamos a comprar Con los pelos Con los mismos pelos que vamos a comprar Esos las hay en En el pueblito Esos los pelos Que es tu opinas de la piscina Está chula Está chula Está chula La mañe Puede ser Dice que en los bajitos de este lado hoy Dice que no Nosotros vinimos aquí a lo que es La playa chiquita Y a la piscina natural Que está aquí detrás de mí De playa chiquita Tú sabes que a veces uno está aburrido en la casa Y hace falta una playita Entonces ha estado lloviendo Por eso es que el mar anda medio Pero como quiera nos vamos a meter Aunque sea en la piscina natural Porque en realidad en la piscina natural No sube la marea Aunque Si veo que tiene muchísimo más agua Que la última vez Si tú no has visto el recorrido de la última vez De cuando yo vine aquí a playa chiquita Yo te lo voy a dejar en la I Donde sea que esté la I Para que tú le den un chequerao Pero después que te termines de ver este video ¿Qué fue Mayra? El culo tuyo se va a entrar ahí Nosotros ya tenemos ratito aquí Estábamos tirando un par de fotos Antes de meterme Pero Mayra se encontró un pejecito ahí En la piscina natural Se lo quería llevar Pero tú no tienes Me lo quiero llevar Tú no tienes agua salada para llevártelo Me llevo un chín de salado Te llevo un chín de salado Que hace que se vean las fotos Mitad en agua Y mitad afuera Entonces Hay que probarlo Ok, ya estamos ready Ya tenemos el domo activo Y aquí está el domo Está la GoPro adentro Y está el gatillo Para tirar la foto Y vamos para allá Es como la puerta Y ya está la mano Vamos, vamos a enseñar PAM ¡Vamos! 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 Tres aqui Tres, un poco Y otra parte Es como la gente Que tiene un agujero Que hay un torno Tres aquí Y otra parte Tres aqui me la habéis visto me trajo me trajo ya pasa el par de fotos bacanas que vamos a rodar vamos a ver si la ola allí se calmaron a ver si yo me puedo bañar un chín porque yo sé que romayra no se va a meter claro que no te gusta la piscinita vamos a ver si el agua no se llenó allí para uno poder cruzar 2 pero 2 2 2 3 2 2 2 10 no 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 el diablo, que es eso? eso es el rey, que carajo es ya que nosotros estamos en Sosua, tu sabes que a mi me gusta que tu por lo menos te lleve algo de los videos mis, osea que te lleve algo en el sentido de que tu aprendas algo entonces, yo te voy a decir porque se llama Sosua, resulta que aquí hay un rio que se llama Sosua, entonces gracias al rio es que lleva ese nombre, la gente tiene el error la falsa concepción de que se llama Sosua por la playa de los charamecos, que se llama playa Sosua, no es por la playa, es por el rio, entonces el rio que se llama Sosua significa gusano, osea según yo tengo entendido es por el idiotaíno, Sosua significa gusano, el mejor pollo frito es ahí en el restaurante de la Mesa 7, si tu vienes a Puerto Plata yo te recomiendo que se coman en ese restaurante la Mesa 7, donde Manolo pide pollo frito, si tu no pides pollo frito y ahí, tu no sabes lo que te estas pidiendo, yo me que te parece el pollo frito de Manolo, es lo mejor que la gente puede comer, nadie cocina mas bueno que como se cocina ahí, Manolo es el real chef Siempre. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un letrero que está ahí, que tiene el nombre de Puerto Plata, que para tú verlo tienes que ponerte así, porque en realidad, o sea, para tú verlo no, porque los ojos tuyos ven como quieran, pero para tú poder leer, en realidad el letrero no está como que horizontal, donde lo ponen en todas partes. Esa es la nueva sensación, hay una fila larguísima para tirar esa foto, Romayra y yo no tiramos fotos, pero Romayra no se quiso tirar fotos ella sola, porque ella es así. Romayra botó la macarilla y ahora hay que ir a comprar una macarilla para poder volver para la casa, porque Romayra es así. Romayra, ¿te gustó ese carrito de esta? A mí sí. Yo te voy a decir por qué a Romayra le gustó el recorrido de hoy, resulta que ella vino, ¿verdad que sí? Cuando yo llegué, yo puse un paquetico para tener internet, yo le di a ella que yo le iba a compartir internet, me dijo que no. ¿Tú sabes por qué a Romayra le gustó el recorrido? Porque nadie le ha tirado su internet, ni su whatsapp, ni nada, o sea, ella anda sin internet. Entonces, como ella anda sin internet, ella está feliz, porque nadie la está jodiendo. Nadie me ha hecho coger pique hoy. Nadie le ha hecho coger pique. Del uno a día, ¿qué tanto sueño tú tienes? Uno. ¿De verdad tú tienes tanto sueño? Sí, te me estoy durmiendo. ¿Estás durmiendo caminando? Te me están cerrando los ojos, te creo que retrasarme. Bueno, más niño. Y ahora que falta. Y ahora que falta.